Como decía mi amiga Maribel de Cosas Maribel, yo tengo la enfermedad del reciclaje. Caja que cae en mis manos, caja que me pongo a reciclar. Hoy vamos a reciclar esta bonita caja transparente de forma ovalada. Para empezar me he buscado unas páginas de un libro. Prefiero que las páginas estén así como amarillentas, me gusta mucho más que si las páginas están blancas. Las voy a cortar en trocitos, voy a eliminar los bordes que están blancos y a mí me gusta que queden las páginas que queden con la zona escrita, que no quede mucha zona en blanco. Así que las voy a recortar y las vamos a pegar en el cuerpo de la caja. Ya tengo recortado todo el papel, como veis es un libro antiguo. Y vamos a forrar la caja con estos trocitos de papel. Vamos a utilizar cola blanca para pegar los trocitos de papel en toda la superficie de la caja. Estos dos aritos de metal son de la parte de arriba de dos latas de atún. Que las he abierto con el abridor que os he enseñado alguna vez, que me quita esta zona que es la zona que corta. Y los voy a pintar los dos aritos con pintura acrílica de color lila. También podéis pintarlo con pintura a la tiza sin ningún problema. Ya se ha secado el papel, como veis ha quedado súper bonita la caja. Y ahora voy a marcar con un lápiz la zona que me ocupa el centro de los aritos. Esto lo voy a doblar un poquito para que coja la forma curvada de la caja. Y con el lápiz voy a marcar el centro del aro. Y hago lo mismo en la parte de atrás de la caja. Marco también otro círculo. Con pintura acrílica de color blanco voy a rellenar los círculos. Para que el aro me encaje perfectamente, he pintado un poquito más de la zona que había marcado. Ahora con pegamento voy a pegar el aro en su sitio. Puedes pegarlo con pegamento o también lo puedes pegar con silicona caliente. Mientras se seca el aro, voy a coger esta cinta de encaje de algodón. Y la voy a pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo de la caja. Te recuerdo que como siempre te dejo la lista de todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta tan bonita y voy a recortar las rosas por separado. Ya sabéis que utilizo un pincel con un depósito de agua para ir marcando el contorno y romper la servilleta por esa zona. Siempre quitamos las dos capas blancas de detrás. Nos quedamos con la capa decorada. Ya tenemos la servilleta recortada y ahora vamos a colocar una rosa en el centro del círculo. Vamos a pegarla con pegamento para decupar. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Desde el centro de la rosa vamos marcando las pinceladas hacia afuera. De esta forma vamos a decorar el círculo. Hacemos lo mismo en el otro círculo que tiene la caja por la parte de atrás. Y con las mismas rosas vamos a ir decorando la caja. Ya sabéis, como siempre os digo, un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas muy suaves sin apretar. Y de esta forma vamos a ir decorando la caja. He cortado seis cuerdas de unos 50 centímetros de largo cada una. Y las voy a coger de tres en tres. Una vez que las tenga las tres, voy a juntar los seis cabos. Estos seis cabos los voy a unir con silicona, que queden pegaditos. Y de esta forma voy a conseguir hacer una trenza doble. Le pongo la silicona caliente para que queden pegaditos. Y ahora voy a hacer una trenza con los cabos dobles, voy a ir haciendo una trenza para hacer el asa de la caja. Hago esto mismo con los otros tres cabos que me quedan. Vamos a tener dos asas en la caja. Os debe quedar algo así. Y continuamos haciendo el otro asa. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora vamos a colocar un asa en cada lado de la caja. La vamos a pegar con silicona caliente. Ya tengo mi cestita vintage casi terminada. Pero para dejarla más pulida, voy a aplicar una capa de barniz aduinado. Y aquí tenemos un cesto vintage súper bonito de una caja que iba a ir a la basura. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!